Marta Villalobos 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 está aquí con nosotros, que nos apoye y recuerden que todos somos puercos Exactamente, Marta Ella no, si es puerco, es ahí tengo La puerca ya la lavaron ya la pusieron por otro lado Exactamente, Marta, por último mencionabas ahorita, no, y también una fecha importante una triplemanía 30 que se extraña quizá en algún momento que se hagan estos homenajes también, alguien que dejó tanto para esta empresa como lo es Lucha Libre AAA para Marta Villalobos Claro que sí, yo fui la primera peonera de las mujeres de AAA, la primer mujer luchadora en AAA fue Marta Villalobos Antonio Peña, mi gran amigo ya falleció, pero yo fui la primera, nuestra gran lucha fue en Tijuana, las roqueras contra la Marquesa la Venus y la Briosa y la Briosa y yo terminamos en Cabelleras en Acapulco, me la traje Como siempre, muchísimas gracias Marta. Cuídate, la tijera de reversa